Buenas gente de youtube, estamos en un nuevo video Estamos cerca de los 40 suscriptores Vamos creciendo de a poquito La gente que me conoce otras plataformas me está siguiendo Pero hoy voy a mostrarles Un juego en el que estoy teniendo una rentabilidad Muy, muy alta Todavía no recuperé mi inversión, todavía no la saqué La plata, pero porque lo estoy reinvirtiendo Porque estoy confiando en el juego, va mejorando La página está mejorando un montón El juego se llama Coin2fish Entienden, ponen acá, la página Es coin2fish.io Lo pueden buscar Lo voy a intentar dejar igual en la descripción La página, y miren, les voy a mostrar Cómo funciona el juego, yo entré en pre-venta Y la gente era como medio Estaba medio ahí, el juego Todavía estaba como medio, no sé si es cámara o no Pero ya, ahora ya la gente retiró plata, ya está todo bien Ahora está en mantenimiento Pero el juego se trata de lo siguiente, vos tenés Tus peces, yo tengo 200 peces en nivel bajito Y los vas alimentando Y te va dando corales Es como un Espera que pongo la cámara acá Es como un Uy, tengo mucho moco Como un PBU Por el estilo Pero solo que Vos alimentas peces y te da un token Te da este token que es este Los corales Y un coral equivale a una criptomoneda Anda, vos cuando lo sacas Mira, yo tengo una comisión Te va dando comisiones No lo ven ustedes Ustedes tocan acá para retirar Y tenés comisiones Yo tengo Todavía 9 días y 4 horas para retirar con 0 comisiones Voy a esperarlos claramente Y tenés 1 a 1 Y acá Y acá Ellos hicieron Acaban de hacer un cambio justo Cambiaron de un token al otro Porque había problemas con Te cobra como 20-25% de comisiones Te sacaba un montón Entonces cambiaron el contrato del token Hay otro contrato Y ya subió Ya le pasaron toda la capitalización del otro token Que a ver si lo tengo por acá Ah, no, el otro token no No lo tengo más Lo borré Pero estaba Sabía de abajo de todo Porque sacaron toda la plata ahí, ¿no? Y lo tiraron acá Así que este es el nuevo token que se va a dejar Está a 0,02 Yo primero voy a mostrar lo que gano Y después voy a mostrarles cuánto Ustedes si quieren entrar a la hora Cuánto es el mínimo Y cuánto es su ROI Cuánto es el ROI del juego Bueno, vamos a ir acá con tu fish Y acá ellos te dan una calculadora Que vos podés calcular lo que vas a ganar Literal podés hacer eso Cuántos mis peces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 comunes Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 6 poco comunes Son todos de la rareza Son dos niveles dos mis peces Son todos rareza muy tranqui A ver, pongo común No tienen croma Y esto estaba a cuatro Últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tienes que poner los peces que tenés Y te saca 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y te saca lo que ganas Lo que pones calculate Ah, bueno Lastimosamente como está ahora Que hicieron el cambio del token No me ponen dólares Y ni en BNB Pero ahora yo les puedo hacer la cuenta tranquilamente Porque mira, yo al mes Al mes con estos peces Generaría 80.280 De estos corales Y que si nosotros vamos a PancakeSwap Vamos a ir a PancakeSwap Voy a mostrarles cuánto sería mi ganancia mensual Con el token A ver Lo tengo por acá abajo Acá está ¿Cuántos tokens ganaría al mes? 80.280 80.280 tokens Bueno, ganaría 3,8 BNB Ya están viendo que es mucho BNB Lo pongo en dólares Serían 1670 dólares mensuales Y yo entré con 175 Entré con 175 Y estaría ganando 1670 dólares mensuales Una locura Mi ROI es de... Nada Mi ROI es de una semana ¿Cuánto es? Va a ser de 15 días Porque cuando retira la plata 5 millones Pero va a ser una locura Onde, ese es el ROI Que yo tengo Onde, yo cuando saque plata Ya voy a duplicar un montón Pero estoy reinvirtiendo mucho en el juego Yo de hecho cuando saque Voy a sacar 250 dólares Algo así Voy a ganar 100 dólares Y voy a... Lo demás lo reinvierto Y voy a... Yo tengo una estrategia que va a ser Como cada 15 días Puedes retirar 5 misiones Es cada 15 días Ah, ya Ahora que cambie la cámara Como cada 15 días Puedes retirar 5 misiones Yo la primera semana La reinvierto todo En comprar nuevos peces Eh... O comprar mejores peces Ahora te estoy comprando Más poco común Después Porque son los que salen Más rentables Por precio Y lo que te da Tenés un máximo de 35 peces Así que después voy a tener Que comprar mejores En algún momento Vender estos Y comprar mejores Pero por el momento Es primera semana reinvierto Y la segunda semana Junto todos los tokens Y los vendo al final Eso va a ser mi táctica Porque ahora voy a poder vender Y voy a recuperar mi inversión En nada La recupero Y ahora vamos a ver Si ustedes quieren entrar Ahora al juego Los que desean entrar Ahora hay medio problemas Para entrar Porque bueno Está cambiando todo Lo del token Y todo Pero yo creo que ya se puede Onda vas acá Este es el contrato Eh... Se los puedo dejar acá A ver para Ah... Paren que lo tenía por acá A ver Tuku 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 Eh... Acá Ahí está Lo tienen en otra pantalla Este es el contrato del token Lo tienen... Está acá Lo pueden buscar en... A ver si es scam Está acá Es el contrato del token Eh... Van a comprar Ustedes para entrar mínimo Pueden entrar O comprando un pez En el marketplace Lo pueden acá Precio ascendente De los más baratos Ahora los precios Se fueron Bastante a la mierda De hecho Estos solían estar en 1800 De hecho yo ayer Compré uno de estos Poco común Lo compré ayer Por 3700 Y era nivel 2 Y acá me la son Todos nivel 1 Eh... Vean uno Compré uno así Ayer por 3700 Y acá está 8000 Esto fue por todo el cambio Del token y todo Que los precios Se fueron a la mierda Pero... Yo si quieren entrar Les recomendaría Que entren con un huevo Ahora porque El huevo común Sale 3500 Miran ahí lo puedo mostrar Ahí tengo unos mocos Mal El token común Está acá 3500 Yo compré En la presenta Compré 5 de estos Y me llevó a salir Uno de realeza 5 Uno buenísimo Que lo terminan Entiendo para Reinvertir en otras cosas Eh... 3500 Y el 1 Les puede salir A los porcentajes No los tengo Da A ver si los puedo encontrar Creo que en la página oficial Los puedo dar acá Wiki Porque creo que Creo que están los Los porcentajes De... Acá tenés los porcentajes De cada pez Onda Que... Si te toca el primero Puedes perder Plata Pero... O sea si te toca el segundo Ya están viendo Que están saliendo 4000 4000 y pico Eh... Debe estar acá First steps Acá Porcentaje de los huevos Algo así de ser Yo ya acá Rate y levels Bueno a mi me tocó Esta realiza 5 Eh... A ver A ver A ver Ah si me... Bueno corto un toque el video Y lo busco Bueno Todavía no salió El modo PvP Que acaba Viendo el El wiki Eh... Porque es bastante Nuevo el juego Todavía no sale el modo PvP Que cuando salga esto Se va a picar Todavía no encontré el coso Lo estoy buscando Eh... Lo que le decía Los porcentajes Pero ya Ya bueno Acá está Lo encontré Está en el fish wiki Eh... Bueno Este es el... El huevo simple Y el huevo raro Vos si compras el huevo simple Tenés 56% Que te toca el común Que si te toca ese Perderías plata Pero después tenés Eh... Todos los demás Onda Un 46% De que te toquen cosas mejores Así que El mínimo de inversión Del mínimo si quieres entrar El mínimo mínimo Es si quieres entrar con este Ahí Ahí lo ponemos Es con este 2725 Vamos a poner 2800 Porque estos se van a vender Están muy altos igual ahora Pueden esperar Y pueden entrar por mucho menos Eh... Porque yo los compré 1800, 1800 Puede ser que se hallan para arriba O puede ser que se... Se queden ahí Yo creo que Más de esto no creo que suban Están muy caros Pero si Ponele que estás esperando Y querés entrar ya 2800 tokens El mínimo para entrar ahora Son 60 dólares Son 58 60 dólares Puedes entrar al juego Y si querés entrar con un huevo Eh... Puedes entrar por 73 dólares Eh... El ROI El ROI Claramente el ROI Vamos a calcular El ROI Que vamos a tener Si nosotros compramos Ponerle Nosotros compramos el de 2800 Ponele El pez más bajito Le vamos a calcular el ROI Es uno de estos Es nivel 2 Es nivel 2 Así que es bueno Le vamos a calcular eso Porque los nive... Mientras subiendo de nivel Van teniendo... Te dan más Con más plata Más tokens Más que más plata Bueno calculamos Si vos tenés un pez Nivel 2 Eh... Común Que no tiene ningún croma Que el croma es como algo extra La comida está a 4 Vos tendrías un ROI Aproximadamente Está un poquito... Se fue un poquito alto el ROI Está un poquito más alto De lo que calculamos Pero ponele que es por día Te dan... Calculadora Por día te dan 132 Igual está muy bien el ROI Onda El ROI Es muy bueno igual 132 Por... Eh... A ver 17 días A ver No, un poco más Un poco más 132 Por... 20 días Y... 21 creo 22 días A ver Si tu ROI es de 21 días 21 días 21 días y pico 22 días Vamos a redondear en 22 días Porque 21 queda un poquito corto 22 días Más o menos Tu ROI es de 22 días Eh... Si vos compras un huevo Y te toca algo mejor De... Tu ROI es más corto Claramente Donde si vos compras un huevo Por 3500 Y recuperas la plata Anda Te toca un rareza 5 Como me tocó a mi Eh... Recuperas mucho antes La reinversión Y más si lo vendes Puedes ya recuperar ya Pero nada Ahora está en mantenimiento No puedo darle alimentar a ninguno Como pueden ver Está en mantenimiento Porque si no les mostraría Cómo alimentarlo Pero igual si son las boludes Anda vos tocás acá la rodita Que ahora no la puedo tocar Y tocás alimentar Con esta comida que tengo acá Depende de la comida Y de la experiencia que sube Bueno espero que les haya servido Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video